No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf, escritora británica. Bienvenidos a la segunda temporada del Club del Libro. Soy Gaby Reyes y los invito a que me acompañen en este nuevo capítulo, donde tendremos una nueva recomendación literaria. Les daremos las novedades que las editoriales tienen próximas a estrenar y también hablaremos del género literario que nos salió del baúl en el capítulo anterior, novela negra. Y de novela negra es de lo que hablaremos a continuación. Este género, también conocido como hard boy, es una subcategoría del género de misterio y crimen, que se caracteriza por su tono sombrío y cínico, enfocándose en el lado oscuro de la vida. Los protagonistas suelen ser detectives privados o policías, con una visión pesimista del mundo. A menudo trabajando al margen de la ley. Estas historias generalmente se desarrollan en grandes ciudades, reflejando la corrupción, el crimen y la decadencia moral. Las tramas de la novela negra son complejas y entrelazadas, con múltiples personajes y giros inesperados. Los crímenes violentos, asesinatos y otras actividades ilegales son descritos de manera gráfica y realista. Los diálogos son duros, directos y a menudo sarcásticos, reflejando el carácter de los personajes y el ambiente en el que se desenvuelve. Una constante en este género es la desilusión y la pérdida de fe de los personajes en las instituciones y en la humanidad en general. La ambigüedad moral es otra característica clave, ya que los personajes suelen enfrentarse a dilemas donde no siempre es fácil distinguir entre el bien y el mal, borrando las líneas entre héroes y villanos. El estilo narrativo es directo y descriptivo, a menudo usando a la primera persona para ofrecer una perspectiva íntima del protagonista. El primer libro que se considera una obra fundamental en el género de la novela negra es El halcón maltés, de Dasher Hammett, publicado en 1930. Esta novela introdujo al icónico detective Sam Spade y estableció muchos de los elementos característicos del género, como el protagonista cínico, el ambiente urbano y la compleja trama de crimen y misterio. Hammett es ampliamente reconocido como uno de los pioneros de esta narrativa. Y su trabajo ha tenido una influencia duradera en el desarrollo del género. Uno de los libros más vendidos de este tipo de historia en la actualidad es Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson, publicado en 2005. Este libro, el primero de la trilogía Millennium, ha tenido un enorme éxito comercial a nivel mundial. La historia sigue al periodista Mikael Longbist y a la hacker Lisbeth Salander, mientras investigan la desaparición de Harriet Banger, que ocurrió hace 40 años. La investigación destapa una red de corrupción y violencia. Desde su publicación, el libro ha vendido millones de copias en todo el mundo, ha sido traducido a más de 40 idiomas y ha sido adaptado al cine tanto en Suecia como en Hollywood. La trilogía Millennium ha sido un fenómeno global, impulsando a Larsson a la fama póstuma y generando un interés renovado en la novela negra y el thriller escandinavo. Bien, ¿qué les parece si continuamos con nuestro compañero Jorge Alberto Vázquez para que nos platique sobre La princesa de hielo de la escritora Camila Lackberg? Hola, bienvenidos al Club del Libro. Mi nombre es Alberto Vázquez Herrera, transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El día de hoy les presento el libro de La princesa de hielo, publicado en el 2003. Esta es la primera novela de una larga lista de títulos de la escritora sueca Camila Lackberg, de 49 años. Nació el 30 de agosto de 1974 en Fielvaca, Suecia. Los principales protagonistas de esta narración son Erika Falk, los comisarios Patrick Hestrum y Bertil Melberg, entre otros secundarios. Pequeña sinopsis del libro La princesa de hielo. En una tranquila comunidad sueca, se suscita la extraña muerte de una bella joven. La escritora Erika Falk, aún conmocionada por la muerte de quien era su amiga, decide investigar por su cuenta. El policía Patrick Hestrum también se involucra en el caso y ambos unen sus mentes para resolver el confuso crimen policial. Cito una parte del libro. Era difícil perder a los padres, pero, pese a todo, así eran las leyes de la naturaleza. En cambio, perder a un hijo debía de ser terrible. Iba en contra de las leyes de la naturaleza el que un hijo muriese antes que sus progenitores y quizá por eso fuese tan difícil imaginar esa posibilidad. Terribles secretos se irán despejando poco a poco en el transcurso de la investigación. El pasado, siempre de alguna manera, nos persigue de manera constante. En pueblos chicos, a veces, existen misterios grandes. Cito una parte del libro. Aunque, por otro lado, lo mismo suele ocurrirle a la mayoría de la gente. Sonríen y fingen estar felices, pero en realidad tienen todo tipo de problemas y preocupaciones. La serie Los Crímenes de Fiel Vaca, que se encuentra en plataformas digitales, no tiene relación directa con el libro, pero sí con la autora, pues los personajes principales y los casos policíacos son de la autora sueca. Si los temas de detectives y asesinos se cuentan entre tus favoritos, debes leer los libros de Camilla Lackberg. Otros títulos de la autora son Los Gritos del Pasado, Las Hijas del Frío, Crimen en Directo, Los Vigilantes del Faro, entre otros muchos más. Hasta aquí la recomendación del día de hoy. Nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación. ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros en el Club del Libro. Agradecemos a Jorge por traernos esta recomendación. Si aún has leído este libro, tómate el tiempo para hacerlo. La lectura puede ser una experiencia enriquecedora que te permite explorar nuevos mundos, aprender cosas nuevas o simplemente disfrutar de una buena historia. Espero que encuentres el tiempo para disfrutar de La Princesa del Hielo. Las opiniones sobre el libro pueden variar según las experiencias y perspectivas individuales. Entonces, a los espectadores que ya lo han leído, ¿nos gustaría que nos compartieran qué les pareció? ¿O tienen algún otro libro favorito de este género? Escríbanos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como TV What en Facebook, Instagram y YouTube. Antes de continuar, como dato curioso podemos mencionar que esta saga la conforman 12 libros en total, siendo La Princesa del Hielo el inicio de este mundo de historias. Así que tenemos una gran lectura por delante. Además, Camila Lackberg ha vendido más de 12 millones de libros. Impresionante, ¿cierto? Cambiemos un poco de tema y conozcamos las novedades literarias del género de novela negra que tienen las editoriales para nosotros. Como número 1, tenemos El Manuscrito Perdido del Principito. Autor, Cristian Perfumo. Editorial Suma. 2. El Hijo Olvidado. Autor, Miquel Santiago. Editorial, Ediciones B. 3. El Misterioso Caso de Los Ángeles de Alperto. Autora, Janice Hallet. Editorial, Ático de los Libros. 4. Perro Viejo. Autor, Ernesto Mayo. Editorial, Ciruela. 5. La Soda de Cristal. Autora, Elia Barceló. Editorial, Roca. 6. Castigo. Autor, Carmen Chaparro. Editorial, Espasa. Estas publicaciones ofrecen una mezcla fascinante de misterio, ambientes oscuros, personajes complejos, temas sociales profundos y giros narrativos que mantienen a los lectores enganchados y reflexionando sobre la naturaleza humana y la justicia. Si aún no se han decidido, anímense a agregar estos libros de novela negra a sus listas de deseos, carritos de compra o círculos de lectura. Les garantizamos que no se arrepentirán al sumergirse en estas historias llenas de misterio. Estas novelas les permitirán explorar los rincones más oscuros de la naturaleza humana y los secretos mejor guardados de sus personajes. Además, no olviden compartir sus opiniones y comentarios con nosotros. Nos encantará saber qué piensan. A continuación, vamos con mi sección favorita, el combo. Les recomendaré en esta ocasión dos series que creo que les podrá gustar. La primera es Mindhunter. Basada en el libro Mindhunter Cazadores Dementes, de Johnny Douglas y Mark Olshaker, la serie sigue a dos agentes del FBI, Holden Ford y Bill Tench, junto con la psicóloga Wendy Carr. Mientras desarrollan técnicas modernas de perfilación criminal, al entrevistar asesinos en serie encarcelados para entender cómo piensan y aplicarlos a casos actuales. Creada por Joe Penhall y producida por David Fincher, está protagonizada por Jonathan Groff, Jod McCallany y Anna Thorpe. Mindhunter ha sido aclamada por su enfoque psicológico y detallado en la investigación criminal, además de la dirección de David Fincher y las sólidas actuaciones de su elenco. Algunos datos curiosos que hacen aún más interesante la serie son que está basada en hechos reales, ya que el libro detalla las experiencias de Douglas como agente del FBI especializado en perfilación criminal. Las entrevistas con asesinos en serie en la serie, vaya la redundancia, están basadas en entrevistas reales realizadas por el FBI. Muchas de las conversaciones en la pantalla reflejan fielmente a los diálogos documentados entre los agentes y los criminales, que si lo piensan, es algo espeluznante. Se contó con la participación de asesores reales. Johnny Douglas y otros expertos en perfilación criminal trabajaron como consultores en la serie para asegurar la precisión de los procedimientos y técnicas mostradas en cada capítulo. Mindhunter tiene dos temporadas. La primera se estrenó en octubre de 2017 y la segunda en agosto de 2019. Ambas fueron bien recibidas por la crítica y los espectadores, y se destacan por su enfoque en la psicología criminal y la dirección de David Fincher. Puedes encontrarla en Netflix. Y la segunda recomendación es The Night Manager. Es una aclamada miniserie de televisión basada en la novela homónima de John Le Carré, publicada originalmente en 1993. La serie combina elementos de thriller de espionaje y novela negra, y fue adaptada para la televisión por David Farr. La serie sigue a Jonathan Pine, un ex soldado británico que trabaja como gerente nocturno en un hotel de lujo. Después de involucrarse en una operación para desmantelar una red de tráfico de armas liderada por Richard Roper, un carismático pero despiadado hombre de negocios, Pine se infiltra en el círculo íntimo de Roper. A medida que se adentra más en la organización, Pine enfrenta dilemas morales y peligros constantes mientras intenta llevar a Roper ante la justicia. La serie fue dirigida por Suzanne Bier, una directora danesa conocida por su habilidad para crear tensión y emoción en sus producciones. La dirección de Bier en The Night Manager fue clave para su éxito, creando una atmósfera de constante peligro y suspenso. La serie fue filmada en locaciones exóticas alrededor del mundo, incluyendo lugares como Suiza, Marruecos y Mallorca, lo que le dio un aspecto visual impresionante y auténtico. The Night Manager fue un gran éxito tanto de crítica como de público. Fue aclamada por su producción de alta calidad, actuaciones estelares y su fiel adaptación del trabajo de Le Carré. La serie ganó varios premios, incluyendo tres globos de oro, Mejor Actor para Tom Hiddleston, Mejor Actor de Reparto para Hugh Lowry y Mejor Actriz de Reparto para Olivia Colman y dos premios Primetime Emmy. Aunque la serie sigue de cerca la trama de la novela, se realizaron algunos cambios significativos para adaptar la historia a un público moderno. Por ejemplo, mientras que la novela está ambientada en el contexto de la Guerra Fría, la serie se actualiza para reflejar problemas contemporáneos, como el tráfico de armas en el Medio Oriente. Además, el personaje de Angela Burr fue cambiado de hombre a mujer, lo que añadió una dinámica diferente a la historia. En resumen, The Night Manager es un ejemplo sobresaliente de cómo adaptar una novela negra a la televisión, combinando la intriga y el suspenso del material original con una dirección y actuaciones excepcionales. Puedes verla en plataformas de streaming como Amazon Prime Video y Apple TV. Como pueden ver, las historias de novela negra integran diversos elementos para brindar una experiencia compleja y rica. No solo logran entretener, sino que también desafían la mente y las emociones de los lectores y espectadores, ofreciendo tanto intriga como profundidad emocional. Bien, ha llegado el momento de despedirnos. No sin antes descubrir el género literario del cual hablaremos la próxima semana. Suena el redoble y es... Fantasía heroica Fantasía heroica será nuestro próximo género literario, donde experimentaremos magia, heroísmo, lealtad y los fuertes lazos de amistad. No se lo pierdan en nuestro próximo capítulo del Club del Libro. Soy Gaby Reyes, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!